Ahora, el tema es que yo no sé qué es lo que se me acusa. Claro, ¿cuál es el motivo por el que vas a quedar detenido? ¿Entendés? No tengo idea. Ahora, lo que sí tengo idea es que el señor Sabadini, con mi detención, él va a ser juez, porque eso es lo que le prometió la señora Patricia Buldi, le prometió, ¿no es cierto?, al señor Markovi, donde ellos le dijeron, le metí preso a Tito, no importa si es culpable o inocente, lo importante es meterle preso para que se calle, porque a ellos les asustó mucho que cómo se escapó el informe, donde están pagando la prensa, donde se están robando un montón de cosas, ¿viste? Esta gente, bueno, ahora me va a detener, me van a tener preso, cuando salgan, ¿no es cierto?, voy a seguir luchando, porque no me van a encontrar que yo soy culpable de lo que se me acusa. ¿Qué es lo que me quieren acusar, entendés? Eso es lo que hay que darse cuenta, ¿de qué me quieren acusar? ¿Por qué pensás que te persiguen, Dito? Es lógico, es lógico, soy el único tipo que está diciendo lo que se están robando, ¿entendés o no?, y el único tipo que está hablando y diciendo las cosas, acá, abiertamente, todos los miércoles, por eso. ¿Para qué está de toda la policía? Dito, ¿te van a detener? Ahí está el jefe de investigación. ¿Para qué está de toda la policía? ¿Para qué hacen ese circo? Ahí lo van a detener, ahí les ponen las esposas. Ahí ya va esposado, Dito. ¿Qué es lo que me han dado? ¡Tranquilo! ¡Para, boludo! ¿Cómo me van por aquí? ¡No se enfojen! ¡Son locos! ¡Vos te gustan tener! ¡Pero vos viste lo que me hizo, hermano! ¡Estoy laburando! ¡Idiota de mierda! ¡Me pegó atrás! ¡Vos viste, hermano! Acaba de ser detenido Dito López de la policía comercial. ¡Sos adulta! ¡Sos adultos!